Hola, me llamo Roberta y hoy contestamos a la pregunta ¿Cómo me siento emocionalmente? Cierra los ojos, piensa en ti y escoge una de las dos opciones. Opción número 1. El 2 de espadas. Quizás necesites aislarte para calmar tu mente y equilibrar tu parte racional con tu intuición. Calma tus emociones y aclara tus pensamientos. Si tienes que decidir entre dos ideas o dos opciones, tómate tu tiempo para pensarlo bien. Opción número 2. El 5 de oros. Quizás estés gastando más energía de la cuenta y por esto te sientes abatido o abatida. Tus emociones se han enfriado y el cansancio no te deja ver lo que has logrado y construido. No te desanimes, no dejes que los problemas te ofusquen y pide ayuda si es necesario. Espero haberte ayudado. Hasta pronto.